El duende de tu sonche bandonea se apiana del dolor de los demás y al estrujar tu cuello dormido se arrima el corazón que sufre más es Teresita y Mimi como Nilón dejando sus destinos de perecán me hicieron un niño inmortal a borracho adecuó un edad de tu canción bandoneo, hoy es noche de fantástico y vuelvo a confesar de la verdad copa, copa, pena, pena, tan buen amos embalado en la locura del alcohol y la maldita bandoneo, para que no hubiera ningún ángel una vez que está de olvido el corazón y si fue el noche a noche como un tango en las notas de tu canto se abandonó tu canto fue el amor que nos seguió y el cielo que soñamos una vez y el fraternal amigo que se hundió sinchando en la tormenta tu querer y estas ganas tremendas de llorar que a veces nos inundan sin razón y el trago de licor que obliga a recortar si el alma está en los hay llevando el ronero bandoneo bandoneo, hoy es noche de fantástico y puedo confesar de la verdad copa, copa, pena, 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 canto a tango con la buena locura del alcohol y la maldita bandoneo, bandoneo, para que no hubiera ningún ángel uno ve que está dando el corazón y si vuelve noche a noche como un tango en las notas de tu llanto se abandonó